¡Hola! Mi nombre es Jenny, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un haul porque la verdad es que he estado comprando varias cosas. Bueno, siento que cuando se las enseñe se van a hacer súper poquitas. Y también me han estado mandando demasiadas cosas, así es que se las quiero enseñar. Y bueno, no quiero hacer la intro larga, así es que vamos a comenzar con el haul. Bueno, pues ahora que estamos en primavera, siento que mi closet no tenía tantas cosas de primavera. Así es que empecé a comprar cosas para la primavera, para el verano también. Siento que necesitaba algunos colores en mi closet. Ya que en mi closet no tengo tantas cosas coloridas, normalmente todo es blanco o negro. La primera tienda que les quiero enseñar es Lioness. Creo que es una de mis tiendas favoritas, es una tienda australiana. Lo primero que quiero enseñarles es un top que siento que es súper diferente. Y el color está divino, como les dije, está obsesionada con el azul, como pueden ver. Pero, a ver, déjenme les enseño esto porque está un poco raro. El top se ve así, es como un suéter, tiene solamente un botón. El top literal es así como off the shoulder. Me gusta mucho que solamente tenga un botón porque siento que esta parte de aquí le da un efecto súper cool. Aparte, abajo trae este bralette, incluía ya con el suéter. Trae este bralette que es un poco grande, pero bueno, lo puedes ajustar. En realidad, como que el top, el concepto está un poco incómodo. Yo lo usé para un picnic y no lo recomendaría porque me sentía súper incómoda. Pero si solamente lo vas a usar para un día, como, no sé. Digo, a mí no me importa tanto estar incómoda cuando sé que me va a ver bien. Pero creo que vale la pena porque se ve súper cute. Así es como se ve de atrás, es liso. Y el color, siento que la cámara no le hace justicia, pero de verdad, es como un azul súper fuerte. O sea, no sé, se ve súper cute en persona. El siguiente top también es azul. Y déjenme, es que todos los tops están como súper diferentes y están un poco raritos. Este top de aquí también es de lioness. Está súper cute. Los detalles en la tela están súper bonitos. Solamente son como rayas, pero como deslavadas, más o menos. No sé si se le deshizo. Creo que se le deshicieron cuando los lavé. Pero creo que tenía como unos nuditos aquí hechos. O sea, esta liguita no se veía. De todas formas, se ve súper bonito. No es así, queda esto como... Y de la parte de hasta abajo es así. Tiene como esta cinta gruesa. Y lo amarras en la parte de atrás y obviamente la espalda queda descubierta. La verdad es que es uno de mis tops favoritos. Creo que puedes estar muy cómoda en este top. La verdad es que yo me sentí súper cómoda. No tenía preocupaciones de que se me saliera algo de los lados o de frente. Y tampoco tenía preocupaciones de que se me viera el gordito porque está súper flojo. Así que recomiendo este top demasiado. Y creo que lo puedes hacer dress up o dress down. La siguiente cosa que compré de Lioness fue este bikini crap. O no sé cómo llamarle. Pero es así. Y va a ser verano lo que significa que tal vez vaya a la playa. O tal vez vaya al lago. O no sé. Entonces dije con un bikini negro abajo o blanco de cualquier color. Se veía súper bonito. Pero lo compré también porque me gustó mucho. Que tiene como estas onditas aquí. Se ven súper bonitas. Y tampoco es como súper largo de esta parte. Porque luego queda como colgando mucho. O queda mucha tela. Y este está como literal perfecto. También está obsesionada con el color naranja. Y pues sí. Lo siguiente que compré de Lioness fueron estos pantalones. Están súper súper cute. Y me quedaron súper bien. Siempre que compro pantalones me quedan apretados. Y esta vez decidí comprar una talla large. Para que me quedaran un como baggy. O sea. De hecho ya son baggy. Pero quería que de la cintura no se me vieran como apretados. Así es como se ven de la parte de abajo. Es... Eh... ¿Qué poca? Ok. Es abierto de esta parte. Y las costuras son negras en todo el pantalón. Así es como se ve de la parte de enfrente. Y en la parte de atrás se ve así. Está súper bonito. I love it. Yo tengo un pantalón blanco. Pero de verdad quería este porque tenía las costuras negras. Y creo que sí cambia. Y también pues tenía esta parte de aquí abierta. Eh... De este lado. Ahí. Aquí están. Creo que estos pueden ser unos pantalones súper versátiles. Y los puedes usar con cualquier cosa. Y se van a ver súper bien. Así es que estoy enamorada de ellos. Y al principio también, como les dije, pensé que estaban muy largos. Y los iba a mandar a arreglar. Ya que me los probé, como que me gustó que arrastraran un poquito. También pues me puse unos zapatos más altitos. No tacones, pero como de plataforma. Entonces quedaron súper bien. Otra cosa que compré de Liden es que lamentablemente está en la lavadora. Porque no pensé cuando iba a grabar este video. Pero bueno. Es un crop top que es blanco. Lo bajan aquí en la pantalla. También lo compré porque me gustó mucho que no es pegado. Y cuando voy a salir me gusta estar cómoda. Y me gustó que con este top no tengo que usar para seguir. La tela está súper suavecita. Y la verdad es que la tela sí se transparenta un poquitito. Pero si tienes como tape o unos tasty pads o como se llamen. Creo que estará súper bien. Y bueno. Lo último que compré en Lioness fue este suéter. Que de verdad me encantó. Es así de la parte de enfrente. Obviamente ustedes dirán. Jenny es un suéter plano, normal, negro. De la parte de enfrente. Así es como se ve. O sea, se ve abierto toda esta parte. Y obviamente no puedes usar para seguir con este. Porque si no se vería. Y pues me sentí muy cómoda. La manga es larga. Así es como se ve de la parte de atrás. También no es súper largo. Lo cual me encanta. Oh my gosh. Tiene todavía el botoncito y no me di cuenta. What? Ya lo usé y todo, eh. Pero bueno. Eso fue todo lo que compré en Lioness. Ahora quiero enseñarles algunas cosas que compré en Pull&Bear. Y también algunas cosas que me mandaron. Déjenme comenzar con una de mis cosas favoritas. Que es este set de aquí. A ver. Los pantalones. Así es como se ven. Son súper básicos. Pero la parte de abajo es como súper flowy. Me recuerda mucho a los años 80's. La tela está súper suavecita. Y también es como esa tela red. Y sí se transparenta un poquito. No les voy a mentir. Pero si usas la ropa interior correcta. No se te va a ver nada. Así es que yo estuve súper cómoda con este. La verdad de la parte de arriba estaba un poco preocupada. Porque estas bandas como este grosor. Me incomodan a veces. Y siento que hacen que se me salga el gordito. Pero con este la verdad es que estuve súper cómoda. Porque es muy high-waisted. Entonces no me sacaba nada. Así es como se ve el top también. Es de la misma tela. El mismo material. El mismo color. De la parte de las mangas tiene como este... ¿Cómo se llama esto? La verdad es que no tengo idea. De la parte de abajo también tiene ese mismo detalle. Como de la telita así. Ok. La verdad es que estos pantalones son los más cómodos que tengo en este momento. Literal. La tela está increíble. El color me encantó. Aunque siento que, no sé, por alguna razón para mí me causa un poco de conflicto combinar este color. No tengo ni idea por qué. Pero bueno. De la parte de abajo se ven así. Son rectos. La verdad es que me encanta que se ven súper como amplios. Los de la parte de abajo y de las piernas. Como del chamorro. No del chamorro. De esta parte de la pierna. De la parte de atrás se ven así. Súper cute. Y tiene como estos detalles color. Cobre. No sé. Creo que se ven súper cute. Los siguientes son estos shorts. Que son como mom shorts. Creo que no dice aquí. No. No, no dice aquí. Pero son como mom shorts. Están súper bonitos. Me encanta el color. Estos me quedaron perfectos. De las piernas no me quedan apretados. Me quedan súper baggy. Que es algo que amo y aprecio demasiado. De la parte de atrás así es como se ven. Y creo que son unos shorts que todo el mundo debería tener en su closet. Porque son súper básicos. Y los puedes combinar con cualquier tipo de top. En esta primavera y verano. Así es que de verdad. Están súper bonitos. El botón es blanco. Tal vez que me haría eso. Pero pues. ¿Saben? Se ve un poco diferente. Entonces. Lo siguiente de Pull&Bear es este suéter. Que es como crochet. No sé cómo llamarle en español. Tejido. Crochet. No lo sé. Pero está súper bonito. La verdad es que estoy súper obsesionada con este trend ahorita. Espero que nunca se vaya. Porque de verdad me gusta mucho. Normalmente siento que este sería un suéter que compraría cuando estaba niñita. Chiquita de 12 años o así. O que mi abuela me compraría. ¿Saben? Pero la verdad es que cuando lo vi en la tienda. Me llamó la atención. Y al final termina agarrándolo. Y estoy contenta de que lo agarre. Porque sí. Me encantó. Lo compré en size large. Para que se viera un poco oversized. Porque siempre. A mí me gusta todo oversized. Y que no me quede apretado. Bueno. Algunas cosas sí me gusta que me queden un poco más apretadas. Y de la parte de atrás. Así es como se ve. Super cute. I love it. Este set de aquí. También está súper cómodo. La verdad es que. Está cómodo. La tela por fuera no pica. Pero siento que por dentro pica un poquito. Lo cual es algo que cambiaría. Pero en sí. Esta camisa. Blusa. No sé cómo llamarle. Está súper cómoda. Porque es súper baggy. Súper flowy. Es un cropped up. Así es como se ve. De la parte de enfrente. De la parte de atrás. Así se ve. Y la falda. Así es como se ve. También es el mismo estampado. El mismo todo. Pero lo que tiene. Este detalle de aquí. La verdad es que. Sí le añade como un toque. Y hace que tu cuerpo se vea un poco más conforma. Esta falda sí me quedó un poco grande. Hubiera agarrado una mediana. Agarré una large. Porque estaba súper inflamada esos días. Lo siguiente de Pull&Bear. Es este vestido. La verdad es que. Siento que. Cada vez que veo algo básico en una tienda. Digo no. Es súper básico. Pero. Cuando me pongo a pensar. En mi closet. No tengo tantas cosas básicas. O sea. Sí tengo un buen de blusas blancas. Pero siento que a veces. Hay estilos bien específicos que quiero. Y no las compro. Porque pienso que ya las tengo. Entonces. Con este vestido. Dije no. Sí lo tengo que comprar. Aunque literal. Es un vestido blanco. No. Blanco. Es un vestido negro. Literal. Súper súper básico. Pero la verdad es que. Está súper cómodo. Y ya tenía planeado. Como usarlo con unos tenis. Que ahorita les voy a enseñar. Que compré. Lo compré en talla mediana. Así es como se ve. La tela. Estira demasiado. Tal vez hubiera comprado. Una talla small. Si quería que me quedara. Un poco más pegado. Porque como que. Ya que lo vas usando. Se va como aflojando un poco. Y creo que lo puedes hacer. Dress up. O dress down. Lo siguiente. De Pull&Bear. Es esta bolsa de aquí. Súper básica. Pero súper bonita. Literal. No la he podido parar. De usar en estos momentos. La uso casi todos los días. Está súper suavecita. Y la verdad es que. Creo que es muy buen tamaño. El largo está perfecto. Está súper barata. Súper cute. Y así es como se ve. Por último. Lo que compré. En Pull&Bear. Bueno. Creo que no fue lo último. Creo que compré. Algunos collaresitos. Y unos anillitos. Que ahorita les voy a enseñar. Fueron estos lentes de aquí. La verdad es que me gustaron mucho. Me gustó la forma. El color. Tal vez no me encantó. El color del lente. Creo que se hubiera visto mejor. Como un color más oscuro. Como un color negro. Pero la verdad es que. Creo que son diferentes. Me dan muy summer vibes. Muy spring vibes. Así es que. Por eso es que los compré. Ok. También compré estos anillos. No los puedo enseñar muy bien. Porque también me hacen falta unos. No sé dónde están. Están reados por todas partes. Pero así es como se ven. Creo que este es como un ojito. El de acá abajo. Es como con unas cositas. Así. Y también compré estos aretes. No. ¿Por qué no puedo hablar hoy? Estos collares. Este es uno de ellos. Así es como se ve. También es como un paquete. Déjenme les enseñar los demás. Este es así. Este viene también con ese paquetito. Pero ya lo usé. Me encanta porque se ve súper bonito. Me gusta como esta moda en estos momentos. Este también. Y venían otros. Pero la verdad es que. No tengo ni idea dónde están. Así es que pues. Imagínense los dos juntos. Cute. Oigan mentí. Compré dos pares de zapatos. En Pull&Berry. Se me había olvidado. Los primeros son estas chanclas de aquí. Que estoy obsesionada. Creo que se ven súper bonitas. Vean. Así es como se ven. Me recuerdan mucho como a la cultura japonesa. No sé. Como que me recuerda a las chanclas. O no chanclas. Pero como taconcitos que usaban las geishas. Así es como se ven creo. Según yo. Me gusta que son con un poquito de plataforma. No demasiado. Pero están súper cómodas. También compré otras. Son estas de aquí. Que también están súper bonitas. Son negras también. Porque no tenían otro color. Esto está súper grueso. Todo el material está súper suavecito. Creo que estas tienen un poquito más de plataforma. Pero también me gustaron mucho. Y se ven súper chonky. También creo que son básicas. Y las necesitas en tu closet right now. Ok. Bueno. Ahora esto sí fue todo lo de Pull&Bear. Ahora. Quiero enseñarles algunas cosas que me mandaron de una marca. Que se llama Mossman. Lo primero que les voy a enseñar es este vestido. Que parece como un blazer. El color está divino. De la parte de en medio es como un poco difícil enseñárselos. Pero lo van a poder ver mejor en el try-on. Aquí queda como tu piel. Se puede ver un poco tu piel. Ya después continúa la falda. O sea el vestido. De la parte de atrás es también así. Super cute. Es como más plain. No tiene nada. Pero pues de los lados se te ve el abiertito. Lo único que cambiaría de este vestido. Es que queda un poco largo. No sé. Creo que así debe de ser. Pero a mí me gustaría como cortarlo. Tal vez lo mande a cortar. Para que me quede más cómodo. A mí me mandaron este otro de acá. Este lamentablemente sí no me quedó. Pero pues se lo voy a regalar a alguien. A ver a quién. Es este vestido. Bueno parece un saco. Pero es un vestido. Déjenme lo abrocho. Para que vean. Es un vestido. Así es como se ve. Es negro. Yo creo que también pues lo puedes usar como salvo. ¿Saben? Pero pues ahí decía que era vestido. La tela está super cool. Me gusta que brilla demasiado. Y no sé por qué este me recuerda mucho a Rihanna. Siento que es algo que Rihanna usaría. Como con sus tacones de Fenty. Y sus tatuajes. Sus joyas. Su gloss. Literal. Se veía como una diosa en esto. En la parte de atrás así es como se ve. Y pues esta cinta la puedes amarrar. Para que te dé más forma. Porque a mí me encanta que me dé más forma. Lo siguiente de Mossman son estos trousers que de verdad están super cute. De hecho vi una foto de Kendall el otro día y creo que se parecen demasiado. Pero estos son un poco menos flojos. Pero bueno de todas formas se ven super bonitos. Déjenme abrocho esto de aquí. Así es como se ven de la parte de enfrente. De la parte de atrás así es como se ven. Tienen ese botón que es como cafecito. Super cute. A mí no me quedan tan tan flowy porque como les dije siempre tengo ese problema con mis piernas. Por último lo que me mandaron fue este body suit. Está super bonito. Literal es super plain. Super básico pero está super suavecito. Y me gusta que no llega tan hasta abajo esto. Me gusta que se vea un poco más alto. También de la parte de acá creo que como que no está tan pegado hacia su brazo. Saben como que hay un poco de espacio ahí. Eso fue todo de Mossman. Ahora les quiero enseñar unos tenis increíbles que compré de Combers. La verdad es que no sabía si comprarlos. Pero pues bueno los compré. Son estos de aquí. Ya los usé. De hecho están todos manchados de esa parte de ahí. Ay no me enfoca. Como pueden ver están todos manchados de esta parte. Pero están super bonitos. La verdad es que ya no me gustaban los Combers. Pero cuando vi que sacaron estos como que me enamoré. Me gustó mucho la plataforma. Que se viera como esta parte de aquí así. Como que no fuera como plain. Creo que esta parte le da un efecto diferente. Y también como que tenga este taconcito. Este bridge en esta parte. Porque le da más forma al zapato. Se ve más femenino. De hecho como que el material de adentro está super suavecito. O sea no sé de qué lo hicieron. Pero sí cambia los Combers normales. Y me encantaron la verdad. Super cute. Lo siguiente que les quiero enseñar. Son estos lentes de Bella Eyewear. Así es como se ve el case. Lo abres y trae los lentes en esta bolsita. Que obviamente es más fácil de ponerla en tu bolsa. O simplemente de tenerlos ahí para que no se rayen. Los lentes se ven así. La verdad es que estoy super obsesionada con ellos. Son como de aviador vintage. Pero se ven super bonitos. No me acuerdo qué modelos son. Pero los voy a poner en la pantalla para que los vean. Los chequen. Estoy obsesionada. Creo que le van super bien a mi cara. No sé. Como que con este estilo. Me siento bad bitch. Lo siguiente que les quería enseñar. Son unos productos de Amazon que pedí. Siempre pido cosas de este tipo en Amazon. Compré estas pinzas. Porque perdí las mías. Las vi. Me gustaron todos los colores. Aunque normalmente sé que no usaría estas. Pero dije. Se ven super cute. Así es que las compré. Creo que venían como con 10 o 8. No encuentro las demás. Ya las perdí también yo creo. Pero venían como con negras. Café. Azul cielo. No. Azul marino. Les recomiendo demasiado. Comprar este tipo de pinzas. Porque te agarran demasiado. Como pueden ver. Son más grandes. Son más largas. Y están más duras. ¿Saben? Entonces al momento de ponerla en el pelo. Va a como apretar más. Y vas a sentirte más segura. Ok. Lo siguiente que compré en Amazon. Fue este chlorophyll. Chlorophylla. Mi mamá lo vio en la cocina. Y me dijo. ¿Ese chlorophyll es tuyo? Y le dije. Sí. Porque me dijo. Cuando eran chiquitas. Yo les daba chlorophylla. Para que no se enfermaran. Para que no sé qué. Si ustedes no saben que es chlorophylla. Yo tampoco lo sé. Pero vi que en TikTok. Lo estaban comprando mucho. Y que lo recomendaban demasiado. Para la cara. Para la digestión. Para el olor. Y ese tipo de cosas. Solamente le añado como unas 15 gotas. A mi agua diario. Y bueno. Por último. Les quería enseñar algo. Que me mandaron de Teddy Blake. Y la verdad es que me encantó. Y el packaging. Vean. Está precioso. Se ve súper de lujo. Súper buena calidad. Y cuando lo abren. Súper cute. Vean esta bolsa nada más. El color. Me encanta. O sea. El color está súper cute. Aquí. Es la parte de enfrente. Así es como se ve. Súper bonita. Tiene este strap. Que es para que te la cuelgues. Parece como un dumpling. Cuando la abres. Se ve así. Ahí. Así. La saco esto. Así es como se ve por dentro. Está súper súper bonita. De buena calidad. La verdad. Tiene como suede adentro. También puedes meter el strap aquí. Para convertirla como en una bolsa de noche. Así. Y ya como que se convierte en una bolsa de noche. Saben. Como que ya la puedes traer aquí. O la puedes cargar. Ya. No puedo esperar por ver. Cómo se va a ver con todos mis outfits. Pero sí. Así es como se ve. Súper bonita. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Todo lo que compré. Todo lo que me mandaron. Comenten abajo. Cuál es su tienda favorita. Porque quiero ver. Cuáles son como sus gustos. Cuáles son sus tiendas favoritas. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Para que puedan ver todos estos outfits. Todas estas prendas en mi Instagram. Que obviamente les voy a subir fotos. Pero bueno. Eso fue todo por hoy. Y los veré en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!